Llevo mucho tiempo observándote y yo sé que a ti te gustó, te gustó. Y si te saco a bailar y te invito a otra copa, porque esa la pago yo, así que suéltate. Te aseguro que nadie te va a tratar como yo, te aseguro que nadie te va a motivar como yo. Bailando bien suave, el ritmo salvaje. Pégate un poquito más, el tiempo no da pa' atrás. Solo hay una vida y hay que aprovechar el tiempo. Corrucaditos los dos, puedo sentir tus latidos. Y aprovechar la situación que hoy sí se nos va a dar. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El pa' bajo, que lo baile pegadito y le dé hasta abajo. El pa' bajo, que se te meten los pies y te sube la cintura. El pa' bajo, que lo baile pegadito y le dé hasta abajo. Si te suéltate, te aseguro que nadie te va a tratar como yo. Te aseguro que nadie te va a motivar como yo. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Bailando bien suave, uh-oh, uh-oh, uh-oh. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. El ritmo del pa' bajo, que se le meten los pies y te sube la cintura. Gracias.